Hola Hola Aquí de Nuevo Camilla Tacano El segundo día de las Ferias de Cines en Losatch Y bueno vamos a empezar a grabar Ahora que ya llega un poco más de gente Bueno como notarán Nos cambiamos de lado Estas mis cosas Aquí tengo mi compañero de mesa. ¿Quieres decir algo? No, nada. Vamos a seguir dando vueltas. Aquí tenemos varios productos ya más profesionales. Hola, estamos grabando para las fieles fanzines. ¿Quieres decir algo? Que venga, nomás, mira. Estamos grabando ya. ¿Quieres decir algo? No, vale. Ok. Y aquí estamos grabando otro stand que llegó hoy día. Estamos grabando para las fieles fanzines. ¿Quieres decir algo? ¿Algún saludo? A ella. ¿Ven? Sí, se nota. Una gran variedad de cosas, bonitas. Le van a traer credencia. Le van a traer credencia. Le van a traer credencia. Si te acercas a alguien del staff, pídale. Ah, ya. Ya, aquí estamos con la gente del standío. El equipo de staff. Ah, disculpe. Un saludo. Un saludo. No. Y después, puede tomar algún libro en el ancho. Eh, estamos grabando? Quieres decir algo? Te tomo en mala suerte, que es un pelrón. No. Hola. ¿Estás cansado? No, ahí viene. Ahí viene o es allá. Sí. Estamos grabando, en el segundo día. ¿Quieres decir algo? Bueno, continuamos acá desde el día amanecer. Corre viento, un pausa desagradable, y esperamos que esto remonte. Ya, mientelo. Aquí estamos con la de color de Harakiri. ¿Cómo es el producto? Tiene una producción bastante grande. ¿Hay algo que quieran decir? Sí, podemos decir. Gracias, disfruten de nuestras publicaciones. 100% silenas, malos, de este país. En este país existen talentos, y Harakiri existe para poder llevar estos talentos. En este país existen en www.harakirimanga.com Harakirimanga.com Ya, gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hola, ¿quiere decir algo para las tres fancienas? ¡Ahora, dente! Mis dibujos están por allá. ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡ йandés! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vacemos! ¡Voy yo! ¡Voy a hacer las cosas ahí... Vamos a tener que escucharte, ¿no? Esto es de Don Jorge Patutor Hay gente del staff de las Telefancines ¿Nacho? Hola, ¿cómo estás? ¿Mejor ahora? ¿Comparado con ayer? Ah, ya que bueno Ya, aquí tenemos... Ya, vamos a seguir caminando, estamos prontos a terminar la vuelta Hola, ¿quieres decir algo para la serie fanzines? Eh, no, esperando que estés el público nomás y... El mejor es la vuelta Ya, ya Hola, ¿quieren decir algo para la serie fanzines? ¿Ustedes qué traen? De Mítica 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 lleva tiempo igual O sea, no tanto como otras editoriales, pero... El 2008 yo me acuerdo Yo me acuerdo de este... Ahí estamos grabando para la serie fanzines, ¿quiere decir algo? De parte de Caleuche Eh... Ha sido una serie súper entretenida, esperamos la participación más de los universitarios Que puedan venir Que puedan venir Y... Se agradecen los efectos que se puedan hacer Porque a veces nos son mucho y... Y a través de esto igual... Congregan el mundo del cómic Y lo invito a que puedan visitar a nosotros a Caleuche Vamos con unos tomos recopilatorios Y la última revista que está en Chiosco ¿Cuál sería? Esa es la última revista ¿Qué? La número 26 Y... Los tomos recopilatorios son lo que estaría en Chiosco por ahora A ver... ¿Este? Ahora nos encontramos de vuelta Ok Y estos son los trabajos de la señorita... Inquiere Inquiere ¿Esto es cinta o digital? Eh... Cinta... Después lo hicimos Que queda... No, pero no pasa por una edición digital No... Estaba solamente limpio Normalmente cuando uno se vea negros Quedan medio grises Un rosito Un buen sabor Aquí estamos de vuelta como está Así que... Seguimos terminando Y... bueno... Saludos... Y que vengan las telefones Y... Y... Y que... Y... 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 y la diversidad de propuestas que hay acá, ¿no? Creo que es una manera interesante de motivar el acceso de los estudiantes, especialmente de esta universidad a lo que es la viñeta, el cómic, la literatura básica, ¿no? ¿Se está viendo ahora? Estoy viendo zombies en la moneda, en Sion Valparaíso. Bien, ya. ¡Gracias! Eh, Dicube, ¿cuál es su apreciación sobre la feria de fanzines? Ay, dirá que así me voy llegando. Ah, ya. ¿Pero lo que ha visto? Que como digo, acabo de entrar, pero se entendía que tenía que echarme una bolsa primero, así le pongo la recepción. Ya. ¿Y usted cómo se enteró? Bueno, fue una visa que hay en internet, fue una amiga que estudió acá en la universidad y me dio el dato. Ah, ya. ¡Gracias! Gracias.